El cabecita, yo lo conocí en Uruguay cuando jugaba para Peñarol y desde ahí ya con su corta edad cuando estaba en Peñarol ya demostraba sus cualidades, pero bueno, nosotros también tenemos nuestros jugadores de importante calidad también y bueno, hay que estar tranquilo y con la cabecita fría que si Dios quiere el sábado vamos a llevarnos los tres puntos. Cuando llegué, el tema de la adaptación de la altura me costó bastante porque sinceramente se siente porque en Uruguay estamos a nivel del mar, pero bueno, yo sabía que con el correr del tiempo y con los minutos me iba a ir adaptando bien y bueno, hoy en día por suerte estoy teniendo varios minutos que eso me ayuda a seguir creciendo. Son partidos muy importantes, yo creo que todo jugador de fútbol siempre quiere iniciar entre los once, pero bueno, hay veces que no te toca por decisión del DT o diferentes circunstancias, hay veces que estás entre los once, hay veces que estás en el banco y hay veces que no estás citado, pero siempre desde el lugar que te toque tenés que estar sumando, eso es lo más importante. Gracias. Gracias.